El distrito de Bellavista en la provincia de Jaén es uno de los más grandes de la región Cajamarca y su hospital atiende a un promedio de 17 mil pacientes al año. En la actual gestión regional presidida por Gregorio Santos Guerrero, recién después de mucho tiempo se logró reactivar diversas unidades productoras de servicios de salud. Es un hospital que desgraciadamente ha estado abandonado por muchos años. En este gobierno, el presidente Gregorio Santos, mi persona, en la gestión, que venimos hace un poco más de un año en la gestión, hemos reactivado muchísimos servicios. Actualmente contamos con seis especialidades todos los días. Tenemos los días lunes todo lo que es neurología, los días martes cirugía general, consulta externa, los días miércoles ginecología, los días jueves traumatología, los días viernes psiquiatría, los días sábado terapia del dolor y todo lo que es riesgo quirúrgico con el anestesiólogo. Tenemos anestesióloga de planta y las cirugías son de emergencia todos los días. Y aparte las programadas, el jueves son cirugía general programadas y el viernes ginecología programada. Cirugía general, tenemos ya cirugía de emergencia todos los días. Si llega una apendicitis ahorita o cualquier otro problema de cirugía general, inmediatamente el cirujano y el anestesiólogo están al llamado. Tres, cuatro meses que hemos reactivado la sala de operaciones de emergencia, tres o cuatro meses que se han reactivado las operaciones. Antes no teníamos ese tipo de operaciones, solamente operaban operaciones ginecológicas acá en el hospital. Vuelvo a reiterar que cumplimos 60 años y esperemos que a los 60 años llegar ya fortalecidos, reactivando los servicios. Tenemos ahora farmacia las 24 horas del día, antes no lo teníamos. Tenemos laboratorio clínico también las 24 horas del día, antes no lo teníamos. Y muchos servicios que hemos reactivado, muchas unidades productoras de servicios de salud que hemos reactivado en esta gestión. El director del hospital de Bellavista informó también que gracias a la actual gestión, se puso en funcionamiento el motor automático para evitar problemas con la cadena de frío, sala de curaciones y además se vienen desarrollando diversos programas de salud. Acá Bellavista por la zona lluviosa se caracteriza por constantes apagones y actualmente ya contamos con un grupo eléctrico automático que la luz se va y automáticamente prende el motor y eso pues ayuda a resolver enormemente los problemas de electricidad que teníamos antes. Eso lo hemos conseguido en esta gestión y actualmente pues ya no tenemos problemas con la cadena de frío, no tenemos problemas con la sala de operaciones, con el laboratorio como lo teníamos antes. Muchas veces hemos tenido que nosotros suturar hasta con Bell en las noches cuando se llega el cordón eléctrico. En esta gestión hemos logrado poner en funcionamiento el motor automático que contamos ahora en nuestro hospital. Tenemos varios proyectos, varios programas. Por ejemplo, tenemos un programa netamente social como es el programa del adulto mayor, el club del adulto mayor. Tenemos un promedio de 150 adultos mayores que no pagan ni un solo sol de consulta, no pagan ningún sol por los exámenes auxiliares. Todos los que pertenecen al club del adulto mayor ellos se les atiende totalmente gratis. Tenemos por ejemplo también el programa de las salidas del hospital móvil. Esperemos en estos días volver con ese programa social que ha permitido llevar ecografía, laboratorio clínico, a toda esta parte del Bajo Bellavista y del Alto Bellavista. En cuanto al Seguro Integral de Salud CIS, se brinda atención médica y de laboratorio completamente gratis a gestantes en estado de abandono y adultos mayores con la finalidad de que la población más necesitada reciba atención de calidad. El problema del CIS acá y no solamente acá en Bellavista, en todo el país, es que el Estado ha dado la ley de que los pacientes, los pobladores que tienen crédito, automáticamente se les retire del seguro. Y eso es lo que ha pasado, que muchos pacientes han perdido su seguro por los microcréditos que dan acá las cooperativas, créditos de 100 soles, 200 soles, y automáticamente se lo borra del sistema. Eso no es culpa nuestra, pero nosotros hemos llegado a coberturar a gran parte de la población. Y como digo, viendo a este tipo, por ejemplo, hay ancianos en estado de abandono, hay gestantes en estado de pobreza que han perdido su seguro, nosotros estamos asumiendo la responsabilidad de hacerle su control gratuito a todo este tipo de gestantes que no tienen seguro y al adulto mayor, como hemos explicado, el programa social que tenemos del adulto mayor. Acá en el Hospital de Bellavista estamos brindando atención de calidad con las diferentes especialidades, como el pueblo se merece, a los diferentes distritos, caceríos de esta parte nororiental del Marañón. Gracias. 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 Gracias.